El buen ambiente está formado Mi socio de todos lados Lleva algo en los bolsillos pa' fumanchar Y a la jara no le teme, es un crack Hoy ya DJ, le dije a usted buenas canciones Porque esta noche le haré buenas peticiones El apolo la perfecta, libre o la flamboya Esos si tienen la llave pa' cuarachar El montuno alegra mi vida Salsa es mi razón de ser Yo soy así, ¿y qué le vamos a hacer? Pulanito Maranga En el solar De marcha y con pancha Y un palo pa' fumanchar Si te rumba y bailar se treta A Pulanito no hay quien lo aguante Lo ven por allí, lo ven por acá Siempre guiado y con mucho plante Pulanito Maranga Pulanito En el solar En el solar De marcha y con pancha Y un palo pa' fumanchar Mira La calle por territorio El barrio en su factoría Pulanito Maranga En el solar En el solar De marcha y con pancha Y un palo pa' fumanchar Baila en uno y baila en dos El tipo siempre está en talla Inspirado por los grandes Roena y Torres Y Sansón Batalla Pulanito Maranga Pulanito En el solar Y dice De marcha y con pancha Y un palo pa' fumanchar ¡Eh! ¡Eh! La cosa Ahora sí, mi gente Buenas noches Estás con Orquesta del Solar Directamente de Madrid Para traerte lo mejor de la salsa dura Así que Prepárate, bailador Que la noche acaba de comenzar Y dice Volanito Maranga En el solar De marcha y con pancha Y un palo pa' fumanchar Volanito Maranga En el solar Guapea, Toni De Valencia Volanito Maranga En el solar Volanito Maranga En el solar Ahí ¡Eh! ¡Eh! Música De marcha y cumbancha y un palo pa' Pumancha En congresos y festivales, ya Pulanito está vacilando Y si tocan los del solar nos dicen, vamos muchachos que están arrollando Pulanito maranga, Pulanito en el solar De marcha y cumbancha y un palo pa' Pumancha Y en el solar el buen ambiente se está formando Ábreme paso el rumbero, que Pulanito ya está llegando y vacilando Pulanito maranga, en el solar De marcha y cumbancha y un palo pa' Pumancha Mira, y lo vigilan por aquí, él se le fue la por allá Lo tienen en vigilancia, pero ese tiene más truco que periquito pimpán Pulanito maranga, en el solar Y me voy De marcha y cumbancha y un palo pa' Pumancha Y el otro día, lo encontré y me comentaba Oye mi brother, los sitios muestran en nada No se goza aquí en el barrio, desde que el solar no está Y aunque traten de invitarlo, no son igual Que va, como extraño ese rincón Me hace falta que el ambiente Cuantas noches disfrute Con toda mi gente Y que gente ¡Vamos! 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 ¡Así! ¡Buenas noches, Canarias! Muchísimas gracias por esos aplausos Gracias por compartir con nosotros esta noche tan bonita Llena de magia, llena de música Nos llevaron por ahí que hay en este pueblo Gente de 116 nacionalidades ¿Verdad que sí? Así que esta canción, esta música que hacemos nosotros También forma parte de la cultura mundial Así que un fuerte aplauso para todos nosotros, señores ¡Que se oigan! Y esto acaba de empezar Seguimos repartiendo salsa, dice ¡Vamos! Ahora vienen los cuero a sonar Quiero que saques tu nena a bailar Que suenen los cueros Que repique el timbal Si con esta rumba buena vamos todos a gozar Y si contigo no quiere bailar Y si contigo no quiere bailar Cuca la cuca, cuca la cuca la miel Ella sale a guarachar Si con esta rumba buena vamos todos a bailar Y si contigo no quiere bailar Y si contigo no quiere bailar ¡Vamos! Y si contigo no quiere bailar Y si contigo no quiere bailar Echala pa' acá y tira la pa' allá Todo que mira como mueve de rigura esa morena Echala pa' acá y tira la pa' allá Esa cintura mira, vamos pa' allá Echala pa' acá y tira la pa' allá Oye mira, yo traigo salsa y salsa de la buena Echala pa' acá y tira la pa' allá Pa' que mi gente en Canarias, pa' que lo goce de vera Echala pa' acá y tira la pa' allá Oye mira, yo te traigo pa' que baile María Echala pa' acá y tira la pa' allá Oye esa morena como mueve la cintura Echala pa' acá y tira la pa' allá Esa muchacha sí que tiene rigura Echala pa' acá y tira la pa' allá Echala pa' allá y tira la pa' acá y échala pa' allá Echala pa' acá y tira la pa' allá Oye mira, despacito para adelante y cuatro para atrás Echala pa' acá y tira la pa' allá Oye, si quieres morena ponte a vacilar Echala pa' acá y tira la pa' allá Ay que rico está el clima y la escalaria te digo Echala pa' acá y tira la pa' allá Esta isla me gusta, aquí me quiero quedar Echala pa' acá y tira la pa' allá Por eso esta noche yo te traigo la fiesta del solar Echala pa' acá y tira la pa' allá Para que goce, para que baile mi gente Y si contigo no quiere bailar ¡Vamos! Ahí nada más Vaya mi gente, buenas noches Oiga, sabrosísimo Eso es que está sabrosísimo Qué calor Ahí me rincones Qué sabroso y qué calor, le cuento Sí, 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 sí Nosotros que venimos de Madrid Con un frío que pela Pero aquí estamos calentitos Y gracias al calor que nos está brindando Este lindo público Un aplauso otra vez para ustedes mismos Por favor Oiga, estamos en un teatro espectacular El que quiera salir a bailar, por favor Que salga a bailar ¡Vamos, máster! Aquí pasa algo, señores, aquí pasa algo No sea mentiroso, compadre, que algo está pasando Hay unos tipos en el barrio Hay unos tipos en el barrio que están preguntando Por músicos y bailadores para darles trabajo Ofrecen conciertos y bailes también un contrato Mejor ten cuidado, mi pana, o te sale barato Oye, no Aquí pasa algo, señores, aquí pasa algo No sea mentiroso, compadre, que algo está pasando La calle está dura, señores, esa es la verdad Con tantas medidas e inventos nos quieren parar Los sueños, las ilusiones y la libertad Sigamos pa'lante, mi gente, que lo bueno llegará Aquí pasa algo, señores, aquí pasa algo ¡Seguro que llegará! Mentiroso, compadre, íbamos pa'l mambo Oye, que algo raro está pasando Ven y préstale atención Algo está pasando Mentirosos por doquier, sin alma ni corazón Algo está pasando Eso ya yo me curé, yo me quité la presión Algo está pasando Y ahora me voy pa'l sonar, para formar el rumbo Algo está pasando Oye, morena, mira, tira pa'lante el trigo Algo está pasando Porque algo está pasando y ten cuidado, camarada Algo está pasando Oye, si tú no pones cuidado, te puedes pachar Algo está pasando A-ha Guapedo 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 mejor no lo intenten con dos, que está empezando la rumba y aquel que invita soy yo. ¡Vaya! ¡Ahí nada más! Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Mira, mira, mira. Aker aque aque estoy yo. Si es como chancón safeo, ayudar a que pref besidesignino. ¿S总 hay nada más. Si no me gustas, controro, llegarás a viento. Quisiera que eso no acabara, porque eso está muy sabroso aquí. Yo quiero saber de dónde hay nacionalidades aquí, a ver. De Chile. ¿De dónde más? Venezuela. Vea, venezolanos como Jaime Vázquez. ¿De dónde? Italia. ¿Italia? El Italia. Váyalo. Canarios. Aquí hay de todo, eso está muy sabroso. ¿Y los canarios dónde están? Ajá. Aquí están. Integración total. Ese espíritu, ese espíritu latino, esa sangre, ¿me entiendes? Ahí las canarias es como la orquesta del solar. Hay una integración de razas. Así es. Luego les presentaré a cada uno de estos malandros, como nos llamó una vez el director musical de Cheo Feliciano, con el que pudimos una vez compartir, que en paz descanse un gran cantante, gran representante de la música latinoamericana. Así que bueno, continuamos. Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera, pues lo que dice mi voz, oye, sonero, se repite donde quiera. Tú te creías que eras dueño de todo, y me decías que el mundo andaba a tu modo. Sigue, sigue ahí. Y de repente llegué, sin echarme las de fiera, y te resultó al revés, porque yo planté bandera. Con tu humildad, con mi sencillez, con facilidad, y el mensaje aquel, para atrás que es. Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera, pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Oiga, prepárese, bailadores, llegó el solar, y venimos bien derecho. Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Mira, directamente de Madrid, caballero, y venimos al acecho. Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Te traigo, te traigo una rumba sabrosa, mi hermano, con la orquesta del solar, y venimos satisfechos. Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Oiga, oiga, la gente de Canarias, dejaremos satisfechos. Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. Oye, y yo no te hablo con la espalda, te hablo de frente y derecho. Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho. ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado, 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 que voy sola. También yo tengo derecho. Oye, cantándole a mi gente es que yo me siento sin dicho. También yo tengo derecho. Yo quiero que me levanten la mano todos y todos los consejos. También yo tengo derecho. Te traigo salsa de la buena con la orquesta del solar. También yo tengo derecho. Oye, mira, aquí seguimos y no vamos a parar. También yo tengo derecho. Yo tengo el derecho que tú también tienes, tengo sal. También yo tengo derecho. Tira pa'lante, 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 rumba. También yo tengo derecho. ¡Ajá! También yo tengo derecho. ¡Vamos! ¡Vamos! Tira, 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 tira , tira, 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 tira. Cuidado, cuidado, cuidado que voy También yo tengo derecho Mira, yo también tengo derecho También yo tengo derecho Y no me quites tú el derecho También yo tengo derecho Descantarte mi rupa si soy salsero También yo tengo derecho Mira, a mi gente yo la quiero También yo tengo derecho Los canarios también tienen derecho También yo tengo derecho Y ahora sí estoy satisfecho También yo tengo derecho Te vengo cantando sabroso Yo no salgo por el necho También yo tengo derecho Y no me quites tú el derecho También yo tengo derecho Ahí Ahí Muchas gracias mi gente Y cómo la están pasando Ah, se me olvidaron Cómo la están pasando mi gente Con sabrosura de verdad Sí señor Bueno Voy a aprovechar la oportunidad Para presentarle a mis compañeros músicos De la Orquesta del Solar Empezando por la cuerda de metales De California En la trompeta Tenemos a Darius El aplauso para Darius Madrileño Tenemos por aquí en la trompeta También a Juan Lu El aplauso para Juan Lu De Cali, Colombia Tenemos a César Medina En el segundo trombón Cubano y de todas partes Pero principalmente valenciano En el primer trombón Tony Molina El aplauso para Tony Tenemos de Barcelona A Aaron en el saxo Y nos vamos por acá Para la percusión Directamente desde Panamá Luis Alberto Hernández Ramos En el bongó Beto Concha le vale Y ahora De Maracay, Venezuela En el timbal Gianni Gómez Me pasó pano Me pasó pano De nuevo tenemos aquí De Caracas, Venezuela A Jaime Vázquez En la tumbadora Gran talento colombiano Y compositor también De la orquesta del solar De muchos de los temas Que tiene el disco En el bajo De Cali, Colombia Clay Derson, Giraldo Clay Y en la dirección musical Tenemos al maestro Juan Diego Villalobos En el piano también De Colombia Mi compañero En la voz Alex Cano El aplauso para Alex Y desde la ciudad Ecuador De Quito De Guayaquil Perdón Ahí la embarré De Quito Perdón De Guayaquil De Guayaquil El señor Jaime Rincones Un aplauso por favor Muchas gracias Te esperamos Te esperamos Y seguimos con la rumba Mi gente Dice Con los santos No se juegan Con los santos No se juegan Date un baño Tienes que hacerte Una limpieza Con rompes Tienes que hacerte Tienes que hacerte Ten cuidado 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 Morena Porque daño Te puedes hacer Con los santos No se juega Rompes Rompes Porque daño Si tú no sabes No te metas Rompes Anda y rompes Salagüe Rompes Oye mami Oye mami Vamos a bailar Rompes Pero con eso No te pongas A jugar Rompes Oye Rompes Salagüe Rompes Rompes Al Po Dom Rompes Respir Sincronización Andrea Oroz 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 Oye la sangre nueva Oye la sangre nueva Oye la sangre nueva Oye la sangre nueva Indestructible Indestructible Nuevamente en la conga Indestructible Jaime Vázquez de Venezuela Inestructible Oye la sangre nueva Oye la sangre nueva Oye la sangre nueva Oye la sangre nueva ¡Fuerte el aplauso para Jaime Vázquez! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ahí, dama! ¡Muchísimas gracias, mi gente! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!